13 personas han resultado heridas leves de las que 10 continúan hospitalizadas, entre ellas 3 menores tras una explosión de gas ocurrida esta pasada madrugada en el centro de Vegas, en Barcelona. La explosión se produjo alrededor de la 1 de la madrugada, momentos después de que varios vecinos del pueblo que disfrutaban de las fiestas estivales desfilaran por esa misma calle. Aproximadamente a la 1 de la madrugada ha habido una deflagración en una de las habitaciones de las viviendas que hay en la calle Major del municipio de Vegas. Como es el resultado, ha habido un colapso estructural en una de las casas y afectaciones en las de las casas laterales y las de delante. La explosión ha dejado las viviendas y los establecimientos, como se puede ver, totalmente derruidos. Roturas de vidrios, tabiques, puertas y ventanas principalmente. Y se está intentando saber qué es lo que ha producido esto. Sí, algún escape de gas natural, porque yo funciono con propano, y sin embargo han salido bombonas dentro de los escombros conforme estaban intactas. Se ha de todavía mirar bien de dónde puede haber venido esta fuga, que se supone que de algún gas. En el momento del incidente, los inquilinos se encontraban en el interior y han tenido que ser rescatados y desalojados, por lo que más de 40 personas han pasado la noche en la casa de colonias Can Rigol del municipio. De las viviendas revisadas hasta ahora, además de los derrumbados, otros edificios colindantes han resultado afectados, por lo que los bomberos continúan trabajando en el lugar de los hechos y coordinan el acompañamiento de los vecinos para que puedan recoger sus pertenencias con total seguridad. ¡Gracias!